Continúa la búsqueda del sicario identificado. Estamos en vivo y en directo en el lugar, Emma, todo tuyo, dale. Búsqueda del sicario identificado y de los otros tres que serían los que efectuaron los disparos y mataron a estas cinco personas. Y acá estamos con Blady. Una de las balas era para él, para su esposa, para César y también su pareja. Ahora, Blady, vos tenés hijos, tenés hijos chiquitos, ¿cómo vas a seguir acá? Y hay miedo, porque no sé si quedarme o no. ¿Por qué? Porque puede ser que vuelvan ellos. Ellos pueden volver o mandarte a alguna persona. Vos sos uno de los pocos que está animándose a salir en vivo en los medios, contando lo que pasó. Y sí, porque te tienen vigilado. Andá a saber si te tienen revigilado ellos, porque no son pocos igual. Son los padres, no son pocos. Vos sos una persona de bien que intenta sacar a su familia adelante. No sos una persona que está armada como ellos. No podés defenderte. No, no, no sé cómo defenderme. Pero por toda la gente que ya pasó todo esto, ¿qué vamos a hacer si ya perdimos a personas que...? ¿Cercanas? Cercanas y duele mucho ya. Y la gente no se quiere ir, porque ya viven. Hay gente que no tiene a dónde ir. Claro. Es otro problema. Claro, no se quieren ir y tienen miedo también. Por eso capaz no quieren salir en la televisión y todo eso. Ahora, recién hablaban... Yo digo la verdad, lo que pasó, ¿me entendés? Recién hablaban con respecto a eso, a todo lo que sucedió. Ustedes se van del lugar. Recién tu pareja decía, nosotros nos vamos. Y yo me quiero ir, la verdad me quiero ir, pero no, tengo que luchar por la gente caída. Porque cayeron un montón y miedo tengo. ¿Cómo sería luchar por la gente caída? Y hay que hacer justicia. Y quedarse también para que... Porque tampoco voy a querer perder mi tierra, mi lugar. Porque yo ya perdí mucha plata también. Lo invertí acá. Mi... El pozo. Claro. Hice todo. Me hice la iluminación, todo yo también. Bien, y ustedes hablando de iluminación... Y la casilla también me lo hice yo. Ustedes hicieron todo y además tenían que pagarle, ¿sí? Todo a las personas que organizaban esto. Porque ustedes también estaban extorsionados de alguna manera. Claro. Sí, sí, estaban extorsionados en... Sí. Casi en todo. En todo. Hasta el agua, el pozo, casi en todo. Y todo esto tiene que ver con un pedazo de tierra y con un techo. Déjame preguntarle a Juan Carlos Juárez, antes de despedirlo y agradecerle. Sabemos que se hizo un ratito para venir acá. Juárez, esto es la pelea por la tierra. Lo que están buscando es un pedacito de tierra y un techo. ¿Se puede resolver esto? Absolutamente. Un país como la Argentina, que tenemos un territorio tan amplio. La provincia de Buenos Aires, que es un país en sí mismo, tenemos más territorio que Chile, la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo no se va a resolver? A ver, rápidamente tiene que haber un registro de todas estas familias. El aspecto judicial, como recién se mencionaba, tiene que actuar la justicia rápidamente, claramente. La frontera no puede seguir siendo un colador, alguien que estafa y se va como si nada hubiera pasado. Está todo comprobado. Hay fiscales que actúan por las declaraciones de un director de cine. Digo, bueno, acá está todo a la vista. Y tiene que intervenir la Nación a través de Desarrollo Social, la provincia de Buenos Aires y el municipio para resolver estas cuestiones. El déficit de vivienda y la situación social termina en esta situación. Lo que veíamos en Ecuador la semana pasada, bueno, parecía una cosa... Bueno, lo tenemos acá, está claro. Bien, bien, Juan Carlos Garza por venir, muy amable, muy gentil. Ahora, seguimos en el lugar. Estamos, Ema, estamos en medio en directo, pero dejame mostrar otra cosa. Lucas, vamos a ver una imagen o un video que está identificado con el inicio de todo esto. Pónelo, por favor, dale, vamos. Esto fue lo que sucedió, ahí está. Así empezó todo, Lucas. Exactamente, Carlos, y así es el momento de la masacre. Fíjate en este video y vamos a empezar a observar, Carlos, cómo la justicia acaba de identificar a otra persona que efectuó los disparos. Carlos, vamos a observar en pantalla que en un momento hay una de las personas que se desfunda un arma y empieza a efectuar los disparos. Si lo vemos acá en pantalla, vamos a poder observar cómo la justicia acaba de identificar a otra persona que empezaba a efectuar los disparos. Lo tenemos detrás tuyo, Carlos. Ahí está, míralo, míralo. Ahí se ve, acá está todo. Exactamente, Carlos. Esto es lo que se está viendo. Fíjate, mirá, mirá. Ahí hay una persona con un palo. Exactamente. Si observamos acá, Carlos, y prestamos atención a esta persona que vamos a observar acá, mirá, acá lo que revolean las víctimas son piedras, pero esta persona, Carlos, acá lo tenemos, desfunda el arma y empieza a disparar. Presta muchísima atención a esta persona. Acá, ahí está. Aquí tiene el arma y en ese momento es donde empieza a disparar contra las víctimas. Bien, estas personas que están de espaldas son las víctimas. Estas personas que están de espaldas arrojando piedras son las víctimas. A ver, las víctimas se defendían a piedrazos y de la otra parte a disparos. Bien, ahora lo que vamos a ver es una persona que desenfunda, saca un arma y a estas personas les empieza a disparar. A las personas que estamos viendo de espaldas es a las que empieza a disparar. Acá está la persona que dispara. Ahí está. Esta persona la acaban de identificar, Carlos, es otra de las personas. Recién estábamos mencionando que están buscando, están realizando llenamiento. Bueno, lo que te mencionamos nosotros es que acaban de identificar a otro de los sicarios que efectuaba disparo en ese lugar. Ahora, esta persona que está acá, que tira una piedra, se salva de milagro. De milagro, Carlos. Porque le apunta a esta persona que está por tirar la piedra, ahora va a desenfundar y le va a apuntar y le va a disparar. Y no la tocó. Y fíjate, Carlos, que en un momento esta persona de rojo, una de las víctimas, tenía un machete para defenderse en la mano. Porque sabía que siempre los sicarios de ese lugar, los mismos delegados, venían armados. Ahora, ¿cómo se defendían las víctimas? Con un machete. Acá está, mirálo. Exactamente, ahí ya me movemos el machete. Acá está el machete, acá está el machete, acá está la piedra, incluso se ve un poquito de polvo que deja cuando tira la piedra. Y acá atrás, acá atrás, ahora va a ver en el otro cuadro, va a aparecer precisamente la persona que tiene un arma y desenfunda y le apunta a la persona que le acaba de tirar la piedra. Y lo que estamos observando es cuadro por cuadro detallado, Carlos, cómo la justicia está investigando este caso. Acaban de identificar, Carlos, a cómo efectuaron los disparos. En vivo y en directo en el lugar, ahí está Manuel Ema, tuyo. Sí, acá habla de bienes que está escuchando. Habría uno de los sicarios identificados, ¿qué sentís al escuchar esto? Sí, que se haga justicia y que vaya preso y que nos diga todos los datos de todos los demás, de todos los demás que están con ellos también. Porque no es él solo, son un montón, no son ellos solos. Y queremos justicia por toda la gente que se murieron. Antes de que sucediera esto, ¿vos tuviste algún tipo de represalia anteriormente? ¿Por esta gente? ¿Cómo? ¿Si tuviste algún problema con ellos alguna vez? Sí, sí, ya tuvimos problemas con ellos. ¿Cómo cuál? Como que ellos querían sacarle a un amigo también de un terreno en la noche, ¿no? Y no se pudo porque toda la familia mía y la gente se puso justo en ese momento también. Que no sé si tienen videos de eso también, que era al principio. De hace, ponerle, cuando pasó tres, cuatro meses, cinco, ya habían hecho, querían sacar a una persona, pero conocida de nosotros porque nosotros nos estábamos defendiendo. ¿Ellos estaban armados? Ellos sí, siempre. Siempre se mueven armados. Siempre están armados. Ahora, en algún momento vas a tener que tomar una decisión. ¿Quedarte o irte? La decisión es tuya, ¿qué vas a hacer? Y ahora me tengo que ir. ¿Qué voy a hacer? Me voy a quedar para que me regalen, ¿no? No me puedo regalar acá. ¿Cuándo te vas a ir del lugar? Pero, sí. No sé cuándo, pero no me puedo quedar. Hasta ver, porque la gente también no se quiere y yo no puedo dejar a la gente tampoco. Tengo que apoyar. O sea, te sentís parte de una comunidad. Claro, yo también, te quiero a mi casa, no me puedo ir. Ahora, déjame... Pero, bueno, da miedo. Dame un segundo. Denise dice, me tengo que ir. ¿Qué pasa si pide protección esta persona? Si le pide protección a la justicia y a la policía, ¿qué tiene que hacer? Se tendría que presentar en la fiscalía, poder hablarlo. A ver, ellos ya dieron la cara. Sí. Evidentemente están expuestos, más expuestos que quizá otras personas. Deberían poderles poner protección. El tema es, no les van a garantizar una vivienda ni un lugar a donde ir. Sí, les deberían garantizar protección a donde vayan, pero lo cierto es que el problema acá es la vivienda. No sé si tienen algún lugar a donde ir. Pero si ellos se sienten en riesgo, deberían poder pedir esta ayuda a la justicia. Bien, bien. Ahora, ustedes tienen que tomar la decisión, sobre todo vos. Hay una información que está vinculada a todo lo que vos estás contando. ¿Sí? Todo lo que vos estás contando. Hay una información de último momento que vamos a poner ahora que está vinculada precisamente a la reacción de los sicarios. Gracias. Gracias.